Mañana Cristiano no juega porque no está cómodo, se siente bien, hemos hecho la geografía esta mañana, el músculo ha recuperado completamente, él no es tan cómodo, no se ha entrenado tanto, entonces no vamos a tomar el riesgo porque tiene 15 días para trabajar, para prepararse bien, para el próximo partido de Liga, yo no tengo problema con Sergio Ramos, Sergio Ramos no tiene problema con mí, después del partido he dicho solamente que necesitaba cubrir la espalda y nada más, era solamente una charla táctica de posicionamiento, creo que ha hecho un error, esto no cambia nada, creo que hacer error en el campo es normal, es importante comprender por qué ha hecho el error y nada más, Sergio Ramos es un jugador muy, muy importante por este equipo, todo el mundo conoce esto. Hablo muchas veces con el presidente, nunca hemos hablado de esto, creo que todo el mundo conoce la importancia de Sergio Ramos, técnicamente, como personalidad, como historia en este club, nunca hemos hablado de esto, yo no conozco cómo puede ser una relación entre un jugador y un presidente, creo que el presidente tiene una muy buena relación con todos los jugadores, porque Ramos, como he dicho, es uno de los defensores centrales más fuertes del mundo y necesitamos tener defensores centrales, creo que los defensores centrales que tenemos son muy buenos, tenemos Pepe que tiene mucha experiencia, Ramos también experiencia, calidad, tenemos dos jóvenes, Varane, necesitamos para estos jóvenes tener en frente jugador de experiencia, como Ramos y como Pepe. Me gustan más todos los dos, son jóvenes, tengo mucho entusiasmo, están haciendo muy bien, he puesto José, el partido contra Galatasaray, solamente por una cosa técnica, porque me gustaba tener el delantero centro un poquito atrás, José, y Néstor tiene más calidad, de retrasarse para atacar en banda con Bale y Di María, de vez en cuando puede ser que Morata es más indicado por jugar un partido diferente.